De la humanidad Frivolidad, sus deseos cuando acabarán No ha dejado un alma sin tocar Ella domina el juego Siempre pide más de ti Ella destruye lo que te hizo tan feliz Fuera de aquí Deshumanidad, deshumanidad Hazlo por mí Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Nos has dejado sin pasado, sin memoria Para construir un imperio más Ella domina el juego Necesita más de ti No permitas que ella tome tu lugar Fuera de aquí Deshumanidad, deshumanidad Hazlo por mí Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Fuera de aquí Deshumanidad, deshumanidad Hazlo por mí Por mí Sé que pronto llegará Aquel sueño que deseas Sé que pronto llegará La esperada libertad Sé que pronto llegará Sé que pronto llegará La esperada libertad Aquel sueño que deseas Sé que pronto llegará La esperada libertad La esperada libertad Sé que pronto llegará Sé que pronto llegará Tenga la libertad La esperada libertad Fala, ya no vuelvas más Tenga la libertad Sé que pronto llegará Sé que pronto llegará ¡Ajá, ya no vuelvas más! Fuera de aquí, deshumanidad, deshumanidad Hazlo por mí, ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Fuera de aquí, deshumanidad, deshumanidad Hazlo por mí, ya no vuelvas más, ya no vuelvas más ¡Suscríbete al canal!